¡Buenos días a todas! ¡Buenos días! ¡Vaya modales tienes! No saludar por la mañana es de mala educación. Mira a las demás. ¡Vaya tela! ¡Ah, Romero! ¡Buen trabajo trayéndolas aquí! ¿Y si ya estamos todos? ¡Desde hoy vais a ser las mejores saidos de Japón! Esto... ¡Adelante! ¡Hoy estás genial, Sakura! Tengo... Una pregunta. ¡Claro, claro! ¡Dispara! ¡Estoy muerta! ¿Verdad? ¡Eso es! ¡Eres la zombie número uno! ¿Y por qué me he convertido en zombie? ¿Eh? ¿Es que nunca has visto pelis de zombies o qué cojones? Bueno, alguna he visto. Pues eso. ¿Y ya está? ¿Y qué coño quieres que diga? ¡Pues un poco de esto, un poco de aquello y sales de la tumba como un puto zombie! ¿Te enteras ya o qué? ¡Cojones! ¿Alguna pregunta más? Bueno, sí. También... ¿Por qué tengo que ser una idol? Para salvar Saga. ¿Como una idol? ¡Eso es! Hoy en día, las idols como tal se están extinguiendo. Y ya no hay apenas competencia. Yo he querido ir un paso más allá. O Saga será cosa del pasado también. Así que... ¡Uff! ¡Seréis Zombieland Saga Project! ¡Sí! Pero... Ni siquiera recuerdo lo que hacía cuando estaba viva. ¿No puedes pedirme ser una ídola así de repente? Tú, tranqui. Si las otras están peor que tú. ¿Y ellas? ¿Quiénes son? ¿Te interesa? Pues... Sí. Esta chica me ha mordido trece veces desde esta mañana. Son leyendas.